Segundo vídeo del día, muy buenas tardes a todas. Bueno, vamos a hacer un vídeo más de información. Información que alguna ya tengo desde la semana pasada, del Real Madrid y otra que me ha llegado, pues, estos días desde Francia. Lo he ido postergando, postergando, pero claro, empieza la Champions y, bueno, hay que contarlo, ¿no? Lo que pasa es que con todas estas historias de Negreirato y Javier Tebas y demás, pues es que no me ha dado tiempo. O lo último que ha saltado es esto cutre de que los árbitros tenían que ir a un bar que era de la pareja de Negreira, Barcelona, a un cuchitril, por lo visto, a reunirse allí en medio del pescadito frito y de las lonchas de jamón. He visto un vídeo de Miguel Serrano, ya sabéis que yo aquí no tengo problema de hablar del resto de compañeros y me he reído muchísimo porque es un simil de máquina baja, me he acordado, nació pa' matar, me he acordado de aquella época, como él dice, de la época nuestra y yo soy de esa época también, que me acuerdo, maquina baja, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Es buenísimo el vídeo de Miguel. Pasaros por el canal de Miguel y verlo, ¿ok? Y ahora vamos con algo más serio, que no quiere decir que la información de Miguel no lo sea, pero es que me gustó el simil que hizo. Y vamos a hablar un poquito de información que tengo de lo que están pensando en la T4 a día de hoy. Recalquemos esto y en fútbol tengamos siempre esto presente. A día de hoy, lo que piensan de la evolución del equipo, los planos que tienen para el año que viene, que ya os lo conté en un vídeo, e información sobre Francia, que alguien está ahí, ¿sabéis como los antiguos con el sifón dándole a las brasas un poquito de aire para ir avivando? Verás tú la broma. Dentro vídeo. Bueno, pues vamos allá. En el Real Madrid, cositas que os puedo contar. Sé que estamos con el tema de que nos falta un delantero, que estamos escasos en ataque y tal. Tenemos que dejar ese debate atrás, que lo tenemos que dejar atrás, porque ya está. Somos los que somos, estamos los que estamos, y eso no va a cambiar. Diciembre. El Madrid no ficha en diciembre. Es muy raro. Si me vais a hablar de Luka Modric y no sé qué, contadme las veces que el Real Madrid ha fichado en diciembre. Muy pocas. Olvidémonos de eso. Es un debate que ha quedado atrás. Vamos a tirar con esto. A no ser, oye, pues no sé, imagínate. Tenemos la desgracia de que se lesiona también un otro más de arriba y de larga duración. Dios no lo quiera. Puede ser, pero en condiciones normales no. Bueno, ¿qué piensa el Madrid de la delantera? Bueno, pues la desgracia de Vinicius también, que se ha sumado a las lesiones de gravedad de los demás, de Militao y de Courtois, el problema de Guilherme, que, bueno, pues también ha coincidido mal. Pero están muy contentos, por ejemplo, con José Lu. Y es normal, porque ha hecho más José Lu en un mes que en todos estos años Jobbitt y Mariano. Archelotti también está contento con él por el trabajo que desarrolla en el área, el peligro constante que representa José Lu en el remate de cabeza. Incluso los corners y demás, ya no solo para rematar él, sino que como vimos en Vigo, una falta lateral, ir a buscar el balón para prolongarlo al segundo palo y que entre otro compañero, porque tenemos estatura suficiente en el equipo como para hacer ese tipo de jugadas, para coger balones que caen muertos en el área. También lo vimos este fin de semana, cuando un equipo te presiona muy arriba, José Lu en un momento dado representa una salida de balón directa y fácil, ¡pam!, balón a José Lu, un tío que gana la mayoría, debe ser el ganador de duelos por arriba más grande de la liga. Le tiras una lavadora y te la baja. Después, oye, aguanta el balón y espera que vengan sus compañeros, toca derecha e izquierda. El toque ya no es tan bueno, pero bueno, oye, es una labor importante para sacarte un agobio de encima durante un espacio de tiempo, durante un partido, como se hizo el otro día. Muy contentos con José Lu. Y yo, particularmente, también lo estoy. Para lo que es José Lu. Ahora no me digáis, no, te quedas con ese delantero. Para lo que es José Lu, no es para quedarse con él. De delantero suplente toda la vida. Porque ofrece una forma de jugar diferente, te ofrece diferentes cosas que te ofrecería un delantero más regateador o un tío que viene, me entendéis, que juega más en la media punta. No es Benzema. Pero este delantero hay que tenerlo en algún momento, para momentos importantes del partido, donde necesitas otro perfil. Muy contentos con el rombo. También con este sistema que está potenciando a Bellingham. Sistema que ya sabemos que tiene sus problemas, sobre todo cuando no tienes el balón, porque los laterales suben mucho y dependiendo de donde pierdas el balón, las espaldas, hay mucho espacio, por eso yo digo que es muy importante. El trabajo de los interiores, para cuando sube tu lateral venir a tapar aquí. Pero bueno, contentos con Bellingham y con el sistema. Y con el míster también. La evolución de Fran García. Tiene mucha fe en ese muchacho. Saben que es un lateral joven. Es un buen carrilero. Tiene calidad para poner el balón, que eso no es fácil de encontrar en un lateral. Que irá mejorando en el tema defensivo. Otra cosa muy importante, que es un valor muy importante de un jugador. Se lesiona poquísimo. El año pasado su jugador, estoy harto de decir lo que más jugó en primera división, poco se lesiona, contentos con él. Bien sea para jugar este año de titular o bien sea para ser un lateral suplente o que va para entrar en rotación. Este año, si sigue a este nivel, veremos. Porque hemos recuperado a Mendy, que entrará, me imagino, que empezará a entrar en rotación ahora. Pero veremos cómo viene. Mendy es objetivo claro para vender este año. Porque el Real Madrid, como ya os dije, si Alfonso Davies no renueva, y las noticias que hay es que no lo va a hacer, el Real Madrid va a ir a poner ese fichaje, ya os lo dije. Bueno, lo ha dicho mucha gente. Sé incluso en la cifra que el Madrid baraja para ofrecerle al Bayern de Múnich. Por cierto, repito, el Madrid no ha hablado aún con el Bayern. De momento tiene pensado hacerlo en enero. Y con el jugador, sí, evidentemente. No con el jugador, con el representante, ¿no? Que es su entrenador. Era su entrenador, lo trajo. Lo entrenó en Canadá, desde cadetes y juveniles. Y la familia confió en este hombre para que llevase la carrera de Alfonso Davies. Hay un representante portugués que lo conoce. Y lo que me dice es que este hombre montó, a raíz de eso, años después montó una agencia de representación pequeñita, tiene 10 jugadores, suficiente. Y atiende de ellos bien. Pues ese es el plan que hay. Vamos a ver si Mendy se recupera bien y alguien ofrece algo de dinero, algo decente por él, que nos pueda ayudar para lo de Alfonso Davies. Que queda libre en el 25. Mendy también. Ese es el plan del Real Madrid. Vamos a ver, lateral derecho. También os lo conté y me lo reafirman. Muy contentos, lógicamente, con Carvajal, que, oye, por fin no se lesiona y va con todo. Ha empezado bien la temporada. Antes no lo hacía hasta de mitad de año para adelante. Y, bueno, pues este año lo está haciendo muy bien. Y está muy contentos. Vamos a ver si se mantiene sano. El otro día él salía en una entrevista con Valdano diciendo que había cambiado su alimentación y demás. Así que eso le estaba ayudando a no lesionarse tanto. Fantástico. Lucas Vázquez. Acaba contrato el año que viene. Lo normal es que no renueve. ¿Qué van a hacer con el lateral derecho? En principio, no hay vistas y preparativos para fichar ningún lateral derecho. De momento, de momento, se va a confiar en Vinicius Tobias. Johnny Calafat confía en ese chaval. Le ha renovado porque confía en su potencial. Sabéis que este año tenía que volverse. En aquello que pasaba de la guerra de Ucrania y demás. Le tocaba volverse. A no ser que lo quisiera, es el Madrid. Lo ha renovado un año más. Tiene, tiene... Bueno, un año más, un año más. Sí, creo, un año, un año o dos. Tengo que preguntar, porque... Tengo que preguntar eso que se me ha olvidado. Lo que sí sé es que lo renovó porque confía en él. Confía en él y en su potencial. Ya os dije, si Raúl se hubiera ido y hubiera subido a Arbeloa, una de las cosas de encargo que tendría Arbeloa es potenciar a ese muchacho. Que tiene potencial, lo tiene. Y Juni, su vista, su ojo clínico, se equivoca poco. Si no hay nada extraño, no se va a hacer nada en el lateral derecho. Bien, arriba. Kylian Mbappé. Ya lo sabéis. El PSI ahora está un poco más tranquilo. Es verdad que el cierre del mercado... Bueno, ya antes de los días del cierre del mercado andaba un poco mosca, porque el presidente del Real Madrid, aparte de presidentes aficionados, yo os lo dije, pero cuando se pone el traje del presidente todo cambia. Porque el Madrid estuvo muy metido en esa operación este verano. Lo crea la gente o no lo crea, es indiferente. Yo hablo de la verdad. Cualquiera que haya estado medianamente metido en el fútbol, en tema de representantes, en tema de contactos entre clubes y demás, sabe que estuvo ahí. Además, ya ha salido varia información que lo ha ratificado. La última fue Chabení diciendo, esto fue una posibilidad este verano. Estuvo ahí el PSI un momento, no disgustado, pero sí un poco... Sabéis, cuando el jugador fue apartado en aquel momento, el PSI pensó que ahí se podía hacer algo más. Sabía que Mbappé no iba a perdonar todo el dinero que se estaba diciendo. A mí eso me llevó de una fuente muy directa. Está dispuesto a perdonar dinero, pero no tanto como se está diciendo. Lo mismo que va a pasar ahora. Lo mismo que va a pasar ahora. Y lo que pasa es que acaba contrato, claro. Y bueno, Mbappé. Si todo sigue igual y no renueva, es Mbappé. Y tiene que firmar en enero. Lo tiene que arreglar en enero. Eso lo tiene claro porque el Madrid, ya os lo he dicho, por activa y por pasiva. Sigue habiendo contactos con Faisa. La noticia es que no va a renovar y están negociando lo que vamos a hablar ahora. Si por cualquier cosa se trociera el papel y le da por coger y renovar mañana, porque el Madrid, aunque tiene claro lo que están haciendo allí, porque es lo que le transmiten, no se fía de nadie. Es normal que no se fíe, más teniendo en cuenta los precedentes. Si en caso de que hubiese algún problema y no viniese, os hablé de Julián Álvarez el 9 de septiembre. Gusta mucho, tiene contrato hasta el 28. Es difícil sacarlo de allí, claro que sí. Y sobre todo este año parece que está jugando un poco más que el año pasado. Parece que están contando un poco más con él. El chaval le encantaría venir, si es que no juega allí. De momento está jugando un poco más. Es difícil y no sería barato, porque el City no te va a regalar a un rival, a un jugador, ¿entendéis? Para reforzarlo. Me habláis mucho de Benjamín Sesco. No es el perfil que busca el Madrid. No busca ese perfil. El Madrid busca un jugador más dinámico, que pueda caer en un momento dado fuera del área, o incluso a banda o en la media punta, ser rápido, poder salir en regate, combinar bien. Sesco es un jugador muy alto, corpulento. No es malo, desde luego, con los pies, pero es lento. Es más lento que el perfil que se busca. Sesco es un rematador muy bueno. A mí me encanta, pero el Madrid no busca ese perfil. El Madrid busca un Mbappé o un Ossimén. Nadie está hablando de eso, pero yo sí. Desde el 9 de septiembre. Acaba contrato el año que viene. Os lo dije en un vídeo. De Laurentiis es duro, pero no es al que le dice. Tiene cabeza. Este año ha pedido 180 millones de euros por él. Pero para el año no es así. Termina contrato y sabe que es un jugador que se le puede ir fácilmente. Y sabe que el año que viene va a tener muchas novias, porque todo el mundo está atento a que termina contrato y van a ir a por él. Rápido. Es delantero centro, pero si parte de banda en un contraataque, es rápido. El arranque es demoledor, porque es muy fuerte físicamente. Va bien en el regate. Disparo muy fuerte. De cabeza, fenomenal. Delante del portero, no le tiembla el pulso. Es de los que no llega allí. ¡Bum! No, no. La coloca un palo al otro. Es un delantero fenomenal. Joven, con 24 años. Y con mucho potencial. Es un buen delantero. El Madrid está pendiente de eso. Creedme que sí. Otra cosa es que no lo diga. Cuanto menos lo diga, más estás. No estoy diciendo que lo vaya a atraer. Vuelvo a repetir, estoy hablando de cosas a día de hoy que se... Estamos muy lejos de ese mercado. A día de hoy se barajan, pero la prioridad es Mbappé. Eso es lo de arriba. ¿Vale? A día de hoy, porque todo cambia. A día de hoy. Cambiamos de tercio. París. Bien, Mbappé. Al que el Aifi está mosca el hombre. El otro día se le vio salir del palco el día del partido del Niza bastante enfadado. De hecho, salió 10 minutos antes de terminar el partido. Vimos a un Mbappé que también salió bastante frustrado del partido, porque después de hacer dos golazos no le valieron de nada y el Niza pues los vacunó. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, calma. Hay gente que está diciendo madre mía, madre mía. Es verdad que hay un ligero mosqueo porque es que esta gente no tiene paciencia. Esta gente ficha golpe de talonario y quiere que todo empiece a funcionar mañana. Luis Enrique, yo cuando digo estas frases me suelo equivocar poco. Luis Enrique está a un telediario de que se le cuestione. A un telediario. Ya lo puede ir arreglando. Yo sé que él sale, es un tío muy experto, ya mucho tiempo. Estoy contento con el equipo aunque perdimos, hizo un buen trabajo, tal. Tú estarás muy contento. Pero en el Parque de los Príncipes la confianza se termina en cero coma. En un jugador o en un entrenador. Porque son así. Tienen esa mentalidad. Por eso nunca ganarán nada. Porque no tienen mentalidad de club. No la tienen. No la tienen. El Real Madrid, joder, que es un club donde siempre hay prisas y hay poca paciencia, tiene mucha más paciencia que esta gente. Y de hecho estamos viendo que está apostando por jugadores que antes no se hacía y dándole tiempo. Y aunque la afición decimos jugar, tal. No tiene nivel para el Madrid. El Madrid los aguanta. ¿Cuántos jugadores de esos tiene el Madrid? Unos cuantos. Y ese fondo de Almario ha hecho al Real Madrid campeón de Europa unas cuantas veces. En París no entienden de eso. Luis Enrique lo que está diciendo es que necesita tiempo para adaptarse al sistema, para que los jugadores cojan los automatismos y tal. Tororo. Tienen un grupo de Champions tremendo. ¿Vale? PSG, Borussia de Dortmund, hoy a las 9 empiezan el Parque de los Príncipes, vamos a ver lo que pasa hoy. Milan y Newcastle. Qatar contra Arabia. Ah, vamos a ver qué pasa ahí. Bastantes, como me dicen a mí, dice, no pasa nada, están tranquilos y pasa todo. Es como la paz antes de la batalla. Están todos en la trinchera y atrincherosas y tú pasas por el campo de batalla y solo escuchas el viento pasar. Y en las trincheras están todos y de repente esto es lo que va a pasar. Más le vale a Luis Enrique empezar a funcionar. Porque si no le va a caer encima el club y la prensa que está a las órdenes del club, por más que digan. Calma, pero ahí, ahí, ahí. Sigue sin renovar. Con la gente que yo hablo me sigue diciendo que esa es la intención. Dice lo mismo que hemos hablado desde el verano pasado. Siempre dijimos que no renovaría y así fue. No renovó. Lo que pasó al final es lo que ya os expliqué. que ni se iba a perdonar tanto dinero en papel y ha hecho bien para que va a perdonar barbaridades si las tiene firmadas. Ya hemos hablado de eso. Y después que la sensación que hoy, la sensación que había entonces y que hoy es una realidad de que al que el Eiffy amenazó pero no pegó bravuconadas pero se bajó los pantalones porque su intención nunca fue vender al guillaguel papel. renovación o venta mentira era solo para presionar y a ver qué pasaba. Nunca lo quiso vender nunca tuvo la valentía de venderlo la capacidad de comprensión nunca el Espíritu Santo le bendijo con bueno es imposible claro porque no esto entendéis de darse cuenta de que era una buena operación cobrando doscientos y pico millones de euros pero bueno se acabó es un tema pasado no va a renovar negociación para el año acaba contrato si no renueva se va estamos no o sea aquí no hay historias para quedarse allí tiene que renovar si no renueva se acaba contrato y se va te va a perdonar las cláusulas y tal me dicen lo mismo del año pasado se están hablando de cantidades calma calma va a perdonar una parte pero nada de barbaridades ¿por qué? porque lo tiene todo para cobrar porque para eso se ha quedado allí porque para eso no ha venido al Madrid porque para eso ha tenido que aguantar todas las presiones que le echaron encima porque porque es de gilipollas no hacerlo ahora que quiere tener un detalle con el club y perdonar una parte pues igual perdona pues lo que estaban hablando el año pasado 40 millones de euros ponle que sean 50 va y ya está otra cosa que me dijo que me dicen otra cosa es que al club y al jugador y al jugador les interese vender que va a perdonar 100 millones de euros eso es otra cosa uno porque va a perder el jugador sin poder renovarlo y quedar como el culo y ahora ya no vale echarle la presión arriba al jugador ya no vale ya no vale porque es 2024 se acaba el contrato me voy ahí te quedas tú con la salsa y se lo explicas tú a los ultras y a la afición eso ya no cuenta entonces al que le interesa decir que este tío perdona 100 millones y al jugador también porque queda bien con la afición de París y mañana puede volver allí ha cumplido su contrato no se ha ido antes de terminar el contrato y encima se va perdonando dinero cuando le pertenecía le interesa a los dos decir eso pero no va a perdonar 100 millones de euros hacedme caso que no os seguiré trayendo información el Real Madrid sigue siendo su primer objetivo pero para enero afirmar en enero y si no el Madrid buscará otras opciones son las noticias que tengo tanto de Madrid como de de París y creo que no se me queda nada atrás vamos a ver ese partido hoy en los parques de los príncipes Borussia de Dortmund PSG como haya algún problema como se le complica que el grupo de Champions puede saltar todos por los aires Borussia Milan Newcastle en Liga en la Liga francesa llevan de 5 partidos han dejado de ganar o sea han ganado 2 han empatado otros 2 y una derrota o sea ya han peor han perdido más puntos de los que han ganado quiero decir en 5 partidos solo han ganado 2 o sea que van bien van bien y 2 con Kylian Mbappé en el campo cuidado ojo a la Champions vamos hablando si hay según vaya bien de informaciones yo las iré dando ya sabéis que yo no tengo problema en hablar no Mbappé el que le guste bien el que no también a la Madrid no ¡Gracias!